Y amigos acabamos de llegar a Marte Como recordaron en el video anterior La razón por la cual muchos astronautas famosos como Neil Armstrong Han decidido venir a Islandia para hacer sus prácticas profesionales Es porque justamente Islandia como yo lo he recalcado varias veces en estos videos Literalmente parece de otro planeta Amigos acabamos de llegar a Kravlak Que probablemente es la parada más esperada por lo menos para mi Porque nunca visité un volcán ni siquiera algo parecido Kravlak es una caldera volcánica activa Y adentro de él podemos encontrar un paraíso de aguas totalmente azules Y es un cráter Ustedes pueden apreciar este cráter por el mirador principal Que está justamente frente al estacionamiento O bien pueden subir a una pequeña colina Para observarlo de unos puntos de vista más altos Oigan las vistas que tenemos Uff están padrísimas Si hay muchísimos moscos también Si ustedes pueden traer no sé Una de estas redes que se ponen en la cabeza Yo creo que si les haría muchísima muchísima ayuda Como pueden ver Estamos siendo atacados vilmente Por moscas Uff que asco Y amigos este está haciendo un video muy volcánico Estamos visitando la parte volcánica de Islandia Hay muchas aguas termales Y muchos cráteres en esta zona Ahorita estamos haciendo un pequeño hiking De unos 15 minutos colina arriba Para poder llegar al cráter Vean por ahí está el lago Mibatum No nos dio tiempo de conocerlo Pero lo pueden apreciar desde aquí Y allá al fondo están las tierras altas de Islandia No sé si se alcanzan a ver Esa cosita blanca es nieve Esas son las montañas Vean no sé si aprecian los mosquitos que tiene Tiene un buen Ya me tragué uno Un poco de proteína Un poco salado No que asco Uff se meten al ojo Andrés se metió al ojo Se meten al nariz Se meten a la boca Se tiene esa abierta Muy desagradable Saben a pollo Oigan y algo que tienen que saber Es que este volcán y su erupción Hace casi 2500 años Y su diámetro es de casi un kilómetro Por lo que esto lo convierte En uno de los cráteres más simétricos De toda Islandia Las vistas están muy padres Y si ustedes quieren Pueden hacer un hiking Que rodea el cráter Pero la verdad es que Si van a necesitar algo de condición Ya que este lugar es enorme Estuvo increíble La verdad es que De los dos que hemos visitado A mí me gustó más el del agua Pero a Andro le gustó más el cráter En el que literalmente se ve todo negro De la ceniza y tal Entonces creo que depende de gustos Pero sin duda Vale la pena visitarlo Si es que te gusta Disfrutar de la naturaleza Y ahora toca la bajada Listo Y ahora tenemos que ir A hacernos los test Pues oigan ya de regreso Al cachivache Y vamos en camino Muy muy apurados A una cita romántica Que tenemos Que es nuestro segundo test Es romántica Porque se pone un poco íntimo El simple hecho Que te estén rascando La garganta Pero bueno Ya tenemos ese apartado Y amigos Después de manejar Dos horas diez minutos Al fin llegamos A Egilstátir Este es un pequeño pueblo Ciudad Una ciudad pequeña Vamos a decirle ciudad pequeña Y aquí nos iban a hacer el test El problema es que Llegamos quince minutos tarde Y aunque ya habíamos llamado Para decirles que llegaríamos Un poco después Les valió Y se fueron Y lo que más nos duele Es que tuvimos que sacrificar Muchos lugares A los cuales queríamos Todavía visitar Pero pues ni modo Estas son las cosas Que pasan Cuando uno viaja En tiempos de COVID Y pues tenemos Que hacernos ese test Entonces vamos a ir ahorita Al campsite Nos vamos a relajar Y quizás hacemos Alguna carnita asada No lo sabemos Pero mientras tanto Nos vemos mañana Buenos días viajeros Bienvenidos A un nuevo día Hoy el clima Está delicioso Realmente estoy En manga corta Vean las visas Que tenemos En esos momentos Estamos saliendo De nuestro campsite Son las 6.40 De la mañana Y vamos en camino A nuestro segundo test Estoy muy nerviosa Siendo que ayer No estaba tan nerviosa Porque íbamos tarde Y estaba pensando en eso Pero hoy sí Definitivamente estoy Bastante nerviosa No me gusta Para nada La idea De que tenga que pasar Por eso otra vez Y amigos Ya estamos de vuelta Aquí en el cachivache Y bueno Nos acaban de hacer el test Creo que nos fue bien A mí me dolió Mucho menos Que la vez pasada No sé Qué relación haya con esto Pero muchos hombres Eran los que más Estaban llorando Respecto a las mujeres Qué valientes son Y acabamos de llegar A nuestra siguiente parada Ahorita nos espera Un hiking Pues sí se ve bastante largo Porque tenemos que subir Toda la montaña Que está detrás mío Ahí hay unas cascadas Escondidas Así que vamos a ver Qué tan bonito está No sabemos Si está difícil el camino Entonces pues vamos Con incertidumbre Pero pues seguramente Nos espera algo Muy muy padre Ahorita todavía Nuestra respiración Está bastante normal Cuando llegamos arriba Vamos a estar como Bienvenidos a la cascada Oigan Y si nos ven en manga corta Es porque por primera vez Desde hace mucho tiempo Aquí en Islandia Acaban de llegar A 20 grados El clima está más que perfecto No hace demasiado calor Pero tampoco hace demasiado frío Algo muy chistoso Es que cuando veníamos En la carretera Veíamos a muchos islandeses Muriéndose de calor Andaban sin playera Como si fuera el verano Más caluroso de sus vidas Probablemente nada más Dure el día de hoy Mientras tanto Lo vamos a disfrutar Oigan Vean qué bonito río Nos acabamos de encontrar Por qué estamos tomando agua De aquí Es que el agua Es súper limpia Vean qué tal está Está fría Estoy mejor que nunca Oigan Esta cascada Es Hengifoz Y tiene 118 metros de alto Por lo que es La segunda cascada Más alta De toda Islandia Por cierto Un dato curioso Que tienen que saber Es que las líneas rojas Que se alcanzan a ver Son en realidad Capas de barro Y se han ido formando Con el paso De cientos de miles de años Bueno viajero Ya llegamos A la parte de hasta arriba Desafortunadamente Acaban de cerrar La entrada A la cascada Grande Que es la principal Que es la que queríamos conocer Y la cerraron literalmente Hace 40 minutos Pero pues así Sucede ¿No? Ni modo Oigan y pues ya vamos de regreso Ya vamos bajando Uy casi se cae ¿Estás bien? Sí Hace mucho calor Estos cambios tan drásticos De clima Si están un poquito Extremos Oigan creo que es el lugar Más peligroso Del que he manejado Que mira Aquí al lado de nosotros Está el voladero Y la carretera Está muy mal Oigan pues acabamos De terminar de bajar Esta carretera Estamos ya casi hasta abajo Simplemente todo cambió Drásticamente Hace unos minutos Estaba todo completamente Lleno de sol Y si se fijan Traíamos manga corta Ahorita ya traemos Las chamarras puestas Del frío que hace en esta parte La verdad es que Fue una experiencia Un poco algo diferente Nunca había manejado En un lugar tan difícil Y mucho menos Un lugar en el que El camino era prácticamente Terracería No era nada pavimentado E incluso las curvas Estaban muy pronunciadas Y tampoco había Algún tipo de señalamiento Tengan esto en consideración Cuando manejen en Islandia Porque seguramente Les va a tocar de la nada Carreteras muy muy complicadas Muy difíciles Entonces necesitan De cierta manera Sangre fría Para estar aquí No tienen que titubear Ni tampoco tienen que dudarlo Simplemente concentrarse En el camino Y hacer lo mejor Que puedan hacer Oiga la verdad es que Acabó esa pequeña travesía Y la verdad es que Le pedí a Andrew Que nos estacionáramos Porque estaba un poco Nerviosa después de eso Porque literalmente Había vacío Al lado de nosotros Pero bueno Nos estacionamos Y vaya coincidencia Nos encontramos Con una cascada Que aunque pequeña Estaba muy bonita Ahorita vamos manejando Y de la nada Se nota la diferencia Tan intensa Entre la neblina Bastante densa Y literalmente Rayos de luz Rayos del sol Jamás nos había tocado Un país Con climas Tan extremos Ahorita sigue siendo Bastante frío Pero hay sol Y amigos Ya llegamos A nuestra última parada El cual es nuestro campsite Aquí es donde Vamos a pasar la noche Está haciendo bastante frío Y pues nuestra camper van No tiene calentador Aire acondicionado caliente Entonces pues Vamos a pasar frío Muy probablemente Vamos a cocinar Vamos a cenar algo Uy estamos bien lejos De los baños Por cierto Cuando ustedes Vayan a un campsite Asegurense de estar cerca De los baños Porque si no Se siente bien feo Tener que salir En la mañana En la madrugada Si les dan ganas De ir Con el frío Que hace aquí en Islandia O probablemente Si está lloviendo No creo que sea Una experiencia Muy agradable Y pues ni modo El día de hoy Queríamos hacer Muchas más cosas Pero como pueden ver El clima cambió Drásticamente Y algunas de las montañas Que queríamos ver En el camino Pues ya no las pudimos Apreciar Así que lo dejamos Para el día de mañana Y mañana Vamos a estar visitando Unos lugares Muy 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 increíbles Entonces Si no se quieren perder Esos videos Y todos los lugares Que mañana Vamos a estar visitando Los cuales van a estar Más que épicos Y de película No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que así no se pierdan Ninguno de los próximos videos De esta serie De viajes De Islandia Recuerden poner en los comentarios Cuál fue su lugar favorito Mientras tanto Hasta la siguiente aventura Adiós 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 Adiós